Más de 6.000 personas han pasado durante el fin de semana por el pasaje del terror organizado por la Concejalía de Juventud en el Centro Joven del Parque de los Pueblos de América. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Arrancamos la semana. Bienvenidos a Diario Comarcal, un informativo muy marcado por Halloween, pero en el que también trataremos otros asuntos. Algunos de ellos se los resumimos en titulares. El sábado se celebró una nueva jornada de puertas abiertas del Jardín del Cactus y Suculentas de la zona de ampliación del Parque de los Pueblos de América. El barrio de los Álamos vive intensamente los primeros días de sus fiestas en torno a Halloween. El martes coincidirán en el puerto de dos cruceros, el velero de lujo Star Flyer y el NCL Down que suman 2.300 pasajeros y 1.100 tripulantes. La mancomunidad reforzará la marca Costa Tropical con la implicación de los ayuntamientos. El sábado se celebró una nueva jornada de puertas abiertas del Jardín de Cactus y Suculentas de la zona de ampliación del Parque de los Pueblos de América. La próxima cita será en primavera. Se trata de un espacio ya que va a comprender unos 6.000 metros cuadrados donde vamos a poder ver especies de castos y suculentas de todo el mundo. Está establecido en diversas zonas, tenemos una primera zona en la zona azul que es el Jardín Originario que procede de una colección que Don Manuel Soler Cruz nos dona en el año 2018 y que es el precursor de que esto se haya convertido en este espacio tan grande dentro del Parque de los Pueblos de América que queremos que sea un referente dentro de este mundo de los castos y las suculentas pues a nivel de España y si pudiéramos a nivel de Europa porque queremos ir con la ambición de hacer algo totalmente diferente. El jardín está organizado por familias y además tiene dos grandes áreas temáticas. El jardín, bueno, de la mano de Soler, de Don Manuel Soler hemos estado configurando el jardín haciendo para que esto sea atractivo y sea diferente pues han querido crear zonas específicas destinadas a géneros, por ejemplo, hay una zona destinada al género aloe, al género puntia, al género mamillaria, así hasta siete géneros diferentes. Luego también hemos querido hacer dos zonas muy concretas destinadas a zonas del mundo donde hay castos y suculentas pero que por sus características de estar aisladas y ser diferentes y tener una gran diversidad pues hemos querido centrarnos en esas dos zonas porque no podríamos abarcarlas todas que es Madagascar y Canarias. Son dos zonas bioclimáticas que tienen eso, sobre todo se destaca por la diversidad de especies, especies muy llamativas, principalmente ahí son suculentas más que cactus, pero bueno, son muy llamativas y queríamos que tuvieran esa representación dentro de este jardín que además en cuanto al clima, también gracias al clima emotriz, pues se van a adaptar muy bien. Bustos ha aclarado que el proyecto sigue su crecimiento pero ya puede visitarse con total normalidad. En principio un jardín que ahora mismo está en construcción, llevamos ya muchos años trabajando, la lentitud de trabajar porque tenemos que, en esa ambición de tener una gran diversidad de especies, tenemos que ir buscando todas esas especies a través de colecciones, a través de viveros, etcétera, etcétera. Y estamos continuamente plantando y poco a poco pues ya vamos a ir dándole un poco de vida, como nos ha pedido la alcaldesa dicho al inicio, para que la gente vaya conociéndolo, para que pueda ir viendo ya la evolución, que ya es más transitable, ya podemos pasear por él a gusto, etcétera. El concejal de Parques y Jardines, Daniel Ortega, ha subrayado el interés del ayuntamiento por potenciar este jardín de cactus y suculentas. Destinado a este tipo de especies y al final va a poner a motrir el mapa porque va a ser lo más importante del país. Hay que felicitar al equipo de gobierno que desde las distintas áreas está trabajando en hacer una propuesta de turismo diferente. Tenemos la imagen de este jardín, de la fábrica del Pilar, también de la charca de Suárez y al final yo estoy convencido de que Motri va a ser un referente turístico, por eso están apostando por cosas diferentes a los que tenemos cerca. Y poco más, agradecer al área de Parques y Jardines, a los trabajadores por la labor que están haciendo en este jardín, a su director, como ha comentado Manuel Soler, que es un trabajador incansable, que siempre está dispuesto para cualquier cosa. Y nada, invitar a los motrileños, como hemos dicho, de que hoy vamos a estar por aquí, que vengan, que conozcan y que disfruten de este espacio. Vamos a estar encantados de recibirlo y de ayudarlo en cualquier duda que tenga. Por su parte, la alcaldesa motrileña, Luisa García Chamorro, ha comentado cuál fue el origen de este espacio. Bueno, pues la verdad es que estamos encantados porque lo que nació como un proyecto, como un sueño de un acontecimiento trágico. Hay que recordar que el germen de este jardín colección de cactus y suculentas Teresa viene como consecuencia de la donación de don Manuel Soler, que viene como consecuencia de la pérdida de su mujer en un accidente. Bueno, pues al final se está convirtiendo en un auténtico referente, no solo en motil, sino también fuera de nuestra frontera, porque tenemos un objetivo claro, y es que el jardín colección de cactus y suculentas Teresa, en homenaje a la esposa de don Manuel Soler, pues sea un referente no solo en Andalucía, sino en España e incluso en Europa. La alcaldesa ha afirmado que hay que aprovechar la bonanza del clima motrileño para conseguir un espacio único que se convierta en un referente. El objetivo y el reto que nos hemos propuesto es que sea el, por lo menos el que tenga más variedad de cactus y suculentas, que eso es lo que suelen valorar, bueno, no solo las personas que somos aficionadas a los cactus, sino sobre todo aquellos que son expertos, suelen valorar que haya variedad, ¿no?, de tipos y de especies. Hay que agradecer, lógicamente, tanto al concejal de Parque y Jardines, a Daniela Ortega, como a Joaquín Busto y al resto de los trabajadores su implicación, porque incluso ellos muchos fines de semana vienen a limpiar, ¿no?, y a podar los cactus. Eso, bueno, significa que están muy implicados en hacer que siga creciendo este jardín. Ya han explicado el horario, hoy estamos realizando una jornada de puerta abierta, aprovechando que hay buen tiempo. La próxima la haremos en primavera, cuando estén ya la mayoría de cactus en flor y, bueno, poco a poco, pues va creciendo uno de los espacios que estoy convencida de que se va a convertir en un futuro no muy lejano, en un referente, no solo a nivel de las personas que les gustan los cactus, sino también a nivel turístico. Más de 6.000 personas han pasado por el pasaje del terror organizado por la Concejalía de Juventud en el Centro Joven del Parque de los Pueblos de América desde el viernes y hasta el domingo. Una actividad gratuita y recomendada para mayores de 14 años. Que ya tenemos cola para que están esperando todo para comenzar y nada, agradecer también al grupo de voluntarios, a los corresponsales juveniles, a los jóvenes de la Asociación de las Angustias que están de personajes, que están haciendo varios escenarios donde la gente pues lo va a pasar de miedo, muy divertido, pero de miedo y nada, de esperar a que este fin de semana, viernes, sábado y domingo, pues pasen miles de personas como el año pasado y que disfruten pues de esta actividad totalmente gratuita que estamos haciendo desde el área de juventud. En este sentido la alcaldesa de Motril felicitaba tanto a los figurantes como a la Concejalía de Juventud por esta nueva edición. Bueno pues hay que agradecer, como ha explicado el Concejal de Juventud y todos los voluntarios, todos los corresponsales juveniles, bueno porque como digo una de las actividades que más éxito tiene posiblemente, dentro de las que organiza el área de juventud, a excepción del encuentro comarcal, bueno pues sea la que más afluencia atrae. La simulación recurría a los clichés del cine del terror con payasos y secuencias de las principales películas del género. El barrio de los Álamos ha vivido este fin de semana de forma muy intensa las primeras horas de sus fiestas que giran en torno a Halloween. Las actividades se prolongarán hasta el miércoles 1 de noviembre y están orientadas a todas las edades, aunque principalmente pensando en los niños y adolescentes. El tesorero de la Asociación de Vecinos, Francisco Maldonado, se mostraba satisfecho por la implicación de todos los vecinos. Un año de trabajo intenso, muy duro y la verdad que cada año lo vamos haciendo mejor y este año pues queremos seguir superando. También le damos las gracias a todas las personas que han colaborado con nosotros y como no, al Ayuntamiento de Amotellas y Concejala Inma de Participación Ciudadana, que también nos ha echado una mano muy grande. Por su parte, la Concejala de Participación Ciudadana Inmaculada Torres se refirió al pregonero de la fiesta. Un cronista gráfico premiado por el Ayuntamiento de Amotellas, reconocido su trabajo y que bueno creo que es un lujo para el barrio de los Álamo contar con él, así que yo no me voy a extender. Voy a darle la palabra a Paulino. Agradecerle a la Asociación de Vecinos el trabajo que hace, porque hay que decirlo, que una fiesta de este tipo no es fácil. Lo comentaba con una amiga ahí, que no es poner los cuatro cacharritos, todo hay un trabajo detrás, que la propia asociación, al igual que el Ayuntamiento, hay un trabajo administrativo que hay que sacar adelante y que bueno, que estamos para ello, para sacar adelante el trabajo y hacer, pues bueno, de esta fiesta un espacio en común donde podemos compartir el tiempo y sobre todo relacionarnos con los amigos. El pregonero de las fiestas, Paulino Martínez, agradeció a la Comisión de Fiestas que pensara en él para ofrecer el pregón. Hoy voy a comenzar un gran reto entre vosotros, pues soy hombre de imágenes más que de palabras. Y me piden que de este escenario, que se me antoja cada vez más grande, porque no es lo mío, dedicar unas palabras que sirvan de inicio a esta terrarística y fabulosa fiesta. Hablar a vosotros que prestáis especial dedicación y enmero en engalanar este hermoso barrio en estos días podría ser presuntuoso, así que solo os dedicaré los elogios que veo justos y necesarios para que sigan sirviendo de impulso en este gran trabajo que hacéis. Quizás, ni siquiera lo sabéis, pero el barrio de los Álamos lo he señalado en estos días como referencia de las fiestas de barrio más completas y extrovertidas de todos los que nos acompañan a lo largo del año. Pues no falta de nada para sacar a relucir los mejores brebajes, pócimas, que hagan olvidar la rutina de lo cotidiano con las castañas, fuegos, columpios, túneles de terror, actuaciones que abenezan cada una de las horas en que el barrio disfruta con alegría la convivencia vecinal más cercana. Martínez incidió en sus vivencias con los vecinos de la zona. Hace muchos años que mi trabajo y mi corazón han andurreado por estos lares y que son muchas las personas que he conocido aquí y que he admirado, personas nobles y trabajadoras que son ejemplos de admiración y de valía. Mi amigo Floro, mi amigo Paco Valgonado, Merche, la de la Asociación de Bailes, todos los mismos amigos del cuartel de Sivanca, Antonio y Gracia, que tantas veces he estado con ellos y he aprendido de ellos. En el pregón también hubo tiempo para el recuerdo. Se me viene a la cabeza desde muy joven, muy joven, muy joven. La primera vez creo recordar que mi familia me puso el culo colorado de palo fue cuando aquí no existía absolutamente nada y estaba el majuelo y vinieron a una exhibición de helicópteros y mi tío José Luis cogió con una motobusia antigua que tenía, me subió, me trajo y aparecía a las 5 o 6 horas en mi casa. Cuando llegué sin haber dicho nada, mis padres estaban de aquella manera y me pusieron con el culo moral. Más tarde, mi abuela me traía mucho aquí al fútbol, a ver al motril en sus buenos tiempos. Paulino Martínez marcó el inicio de las fiestas de los Ádamos. No me queda más que poner en fila nuestro sentimiento y encomendarnos a las brugas y a las maigas para que comience la diversión, hoy en luna llena y salen. Así que por el poder que me otorgáis, reclamo las fuerzas del más allá, que Archela, Espósima y Culebra nos vengan a dar la llama de la felicidad. Pedro, me has cambiado todo esto. Que enciendan los hornos y se espanten las preocupaciones, que hemos venido a festejar la mejor de las celebraciones, que las bebidas viandas aparezcan como revelación para dar la bienvenida a esta gran procesión, que no falte el buen llantar, la danza y la algarabía y que no pasen ni una hora más para festejar este día, porque aquí ahora mismo comienzan las fiestas del barrio de los Álamos. ¡Viva los Álamos y viva Halloween! Muchas gracias. Durante estos días los presentes pudieron disfrutar de distintas actuaciones como las del grupo Meneate. ¡Suscríbete! 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 Además, entregaron reconocimientos a los mejores expedientes académicos del barrio y actuó la orquesta Odiseus. Me enamoré de ti y que es lo que yo te fiel y que me arrodillé a tu amor imposible. Me enamoré po a po a po a chile po a po a po a chile 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 a chile. Y la entidad local autónoma de Carchuna y Calahonda celebra una fiesta infantil de Halloween para los menores del llano. El evento se ha desarrollado en el Castillo de Carchuna con multitud de propuestas, tal y como explicaba el presidente de la ELA, Juan Alberto Ferrer. Estamos en el Castillo de Carchuna, un sitio muy emblemático para todas las actividades que hacemos aquí, pero también hoy lo engalonamos con el tema de Halloween. Como veis, está lleno de niños, está lleno de un poco de aventura y un poco de miedo, que es lo que les gusta a ellos porque es un día para disfrutar de esa manera. Tenemos un pasadizo del terror que, como veis, está lleno de gente y están entrando y saliendo porque se ve que de verdad da miedo y por eso les gusta. Y es un día más que estamos disfrutando con la familia y con los amigos porque es la idea de todas estas actividades que hacemos desde la entidad local. Ferrer comentó que esta actividad los protagonistas absolutos fueron los menores. Desde siempre estamos haciendo y pensando siempre en los niños, haciendo actividades para ellos porque al fin y al cabo son los reyes de la casa y son los importantes que tienen que disfrutar y que están siempre pendientes desde la entidad local, que disfruten y que para eso sus papás pagan sus impuestos para que disfruten del tema. El presidente de la ELA anunciaba otras actividades que se desarrollarán en breve para los adultos. Tenemos este tipo de actividades para ellos y es una de las tantas que tenemos y que no se preocupe la gente mayor que en breve tendremos nuestra castañada también para que podamos disfrutar entre todos con las cosas típicas de estos tiempos. Y desearles que lo pasen bien, que vengan todos y que aunque este año no hayan podido venir que sepan que se van a seguir celebrando y cada vez mejor. Por la noche los monstruos también se apoderaron del castillo para hacerlo pasar terroríficamente bien. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! El martes coincidirán en el puerto dos cruceros, el velero de lujo Star Flyer y el NCL Down, que suman 2.300 pasajeros y 1.100 tripulantes, comenzando así una semana que contará con dos escalas más, el miércoles el NCL Jade y el jueves el Sibur-Soyor. El NCL Down hace su primera escala en el puerto de Motril el martes con 2.200 pasajeros y 1.000 tripulantes. Se trata de un crucero de lujo de la naviera estadounidense NCL con 294 metros de lora y 31 de manga. Este buque coincidirá con el velero de lujo Star Flyer, un habitual del puerto motrileño en el que viajan 170 pasajeros y 74 tripulantes. El miércoles llegará otro crucero de NCL, el Jade, con otras 3.000 personas a bordo entre pasajeros y tripulantes, mientras que el jueves hará escala el Sibur-Soyor, uno de los cruceros de gran lujo que tiene particularidad de poder enlazar itinerarios para dar la vuelta al mundo. En los cuatro casos, la Autoridad Portuaria y el Ayuntamiento de Motril ofrecen una lanzadera desde el pie del buque hasta el Parque de los Pueblos de América para aquellos pasajeros que no realizan excursiones organizadas y para el tercio de la tripulación que está de descanso. La Unión Europea ha respaldado el proyecto de la Autoridad Portuaria de Motril y el grupo empresarial granadino Cuerva para reducir las emisiones de CO2 de los buques atracados en la Dársena. El objetivo de este ambicioso proyecto de innovación es que toda la energía eléctrica necesaria para los barcos se produzca en el kilómetro cero y proceda de renovables 100% principalmente fotovoltaicas. Con un presupuesto que asciende a 8 millones de euros, el proyecto pretende generar en torno a 3 megavatios mediante la instalación de marquesinas fotovoltaicas de gran altura sobre los 40.000 metros cuadrados de superficie de la ZAL, donde se van a ubicar los nuevos preembarques para las líneas marítimas regulares con el norte de África. La energía resultante se va a utilizar, además de para la descarbonización del transporte marítimo, para abaratar los gastos energéticos de las empresas que ya desarrollan su actividad dentro del puerto y las que se instalen en el futuro, garantizando un coste inferior al precio del mercado. El proyecto se completa con el almacenamiento de la energía solar excedente, de forma que no haya que derivarla a la red. En este momento se están elaborando los proyectos necesarios para desarrollar la actividad y poder iniciar la fase de construcción antes del 2025. El Grindi Motril surge al amparo del plan director eléctrico elaborado como objetivo es convertir al puerto en una isla energética para conseguir mejorar los sistemas de gestión y, por tanto, abaratar los costes de producción que redundarán en beneficio de las empresas que quieran establecerse en el dominio público portuario. Así lo ha destacado el presidente de la Autoridad Portuaria, José García Fuentes. Motril fue el primer puerto de interés general peninsular en acometer un proyecto de descarbonización. En esta línea también se han llevado a cabo otras obras como la construcción del edificio de la Policía Nacional, como centro de emisiones y consumo y el riego de todas las zonas portuarias mediante el almacenamiento del agua de lluvia. La Unión Europea establece la obligatoriedad de la conexión de todos los buques de pasajes, ferries y mercancía rodada que entran en las zonas portuarias para el 2030 y para 2050 los cruceros. El presidente de la Mancomunidad de la Cosa Tropical, Rafael Caballero, visitó el viernes los municipios de Salobreña y Vélez de Benaudaya reuniéndose con sus alcaldes para que le trasladen sus demandas y necesidades en las que el ente comarcal tiene competencias y darles así una solución. En su visita a la vía de Salobreña, Rafael Caballero y Javier Ortega han tratado diferentes asuntos que atañen a la Mancomunidad de la Costa Tropical, destacando tanto el ciclo integral del agua como las actividades turísticas de las que Salobreña tiene que participar y ser parte activa. Y bueno, hemos tratado diferentes asuntos que atañen a la Mancomunidad de municipios dentro de lo que es el ciclo integral del agua y otros aspectos como son las actividades turísticas que vamos a desarrollar durante los próximos meses y lo que como no Salobreña pues será parte activa de ellas porque bueno, es una de las principales, el pueblo de la Costa que son uno de los principales atractivos turísticos junto con Motril y Almuñeca donde mayor capacidad hotelera hay y la verdad que es que Salobreña pues tiene que ser también un referente a nivel turístico y para ello vamos a contar con su colaboración, como no. Vamos a también trabajar en otros temas y en otros servicios que queremos Mancomunar a través propiamente de la Mancomunidad de municipios y en los próximos meses daremos información a este respecto porque ahora mismo vamos a tener diferentes reuniones para que así sea. Por su parte, el alcalde de Salobreña, Javier Ortega, ha agradecido la visita del presidente Comarcal y los temas tratados. Y hemos tratado pues diversos temas, diversos temas muy importantes para este municipio desde lo que es el ciclo integral del agua, con el tema de abastecimiento y saneamiento en altas heladeras occidentales, hasta incluso temas que venimos haciendo todos los años como el tema de balizamiento de playas, zonas de la playa de Salobreña donde no teníamos balizamiento y estamos dispuestos a trabajar en ese sentido y sobre todo quizás la parte más importante como antes ha comentado y es el tema de reforzar la marca de Costa Tropical y la aportación de Salobreña dentro de esta marca, la necesidad de ir unidos en este sentido y de poner en valor la Costa Tropical como municipio turístico más allá de las distintas diferencias que pueda haber en cuanto a ideología, en cuanto a colores políticos. Entendemos que la institución tiene que estar por encima de todo esto y en ese sentido pues una colaboración que empieza hoy con esta primera toma de contacto gracias al desplazamiento del presidente y que esperamos que sea fructífera y que en los próximos cuatro años podamos dar ese salto de calidad que tanto la Costa Tropical como Salobreña se merece. Posteriormente el presidente de la Mancomunidad de la Costa Tropical también visitaba Vélez de Benaudalla donde ha tratado con su alcalde Francisco Gutiérrez de Bautista estos y otros asuntos en una primera toma de contacto en la que se han llevado a la agenda cargada de trabajo para avanzar en próximas mesas de trabajo y reuniones. Hablamos de salud. La Consejería de Salud comienza la tercera fase de la campaña de vacunación contra la gripe y la COVID en Andalucía destinada a mayores de 60 años y grupos profesionales. Casi el 50% de los mayores de 85 años ya ha sido vacunado y más del 25% de los mayores de 70. Las personas pueden pedir cita a través de la aplicación de Salud de Responde por vía telefónica o en su centro de salud. La Consejería de Salud y Consumo continuó con la campaña de vacunación de la gripe y la COVID-19 que comenzó el 9 de octubre y que ya ha entrado este lunes 30 de octubre en su tercera fase destinada a mayores de 60 años y grupos profesionales. Con respecto a los más pequeños, cerca de 30.000 niños de entre 6 y 59 meses han recibido la vacuna antigripal. Además, el 85% de las personas en residencias de mayores han sido inmunizadas con la dosis frente a la gripe y el COVID. Ya pueden recibir ambas vacunas las personas de más de 60 años, grupos profesionales como las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad Ganadero, instituciones penitenciarias, etc. A partir de diciembre se vacunará contra la gripe y la COVID a los convivientes domiciliarios de personas mayores de 60 años, de personas con patologías crónicas y situaciones de riesgo y de embarazada y puerpéreas. La Consejería de Salud y Consumo recomienda a todos los grupos Diana que se vacuna en frente a la gripe y la COVID para prevenir de forma efectiva y segura la infección grave de estos virus, evitando la hospitalización. El Gobierno destaca el aumento en más de un 25% del número de llamadas al 0,16, el número de atención a la violencia de género, desde enero hasta agosto de 2023, en comparación con el mismo periodo del año pasado en Andalucía. De las 163 llamadas contabilizadas, casi el 13% corresponden a la provincia granadina. El Gobierno central saca a la luz los resultados del informe Biogen elaborado por la Unidad de Coordinación contra la Violencia de Género, con datos contabilizados hasta el mes de agosto de este año. En él se concluye que las 331 pulseras de protección y alejamiento activas por los juzgados de violencia de género en la provincia representan casi el 22% de las instaladas en Andalucía y casi el 8% de las de España. Este crecimiento también tuvo su reflejo en el servicio Atenpro, que funciona mediante dispositivo electrónico con geolocalización y botón de emergencia para víctimas usuarias activas, que a 31 de agosto registró 299 actuaciones en la provincia, lo que supone un descenso del 12,5% con respecto al mismo mes del año pasado. Según fuentes de la subdelegación, el número de usuarios activas en Granada de este servicio hasta agosto de 2023 se acerca a las 300 mujeres. La Policía Nacional y la Guardia Civil reforzarán sus servicios en toda la provincia con motivo de las fiestas de Halloween desde la tarde del 31 de octubre hasta la mañana del 1 de noviembre. El objetivo es garantizar la seguridad ciudadana y prevenir delitos en las diversas actividades festivas programadas para la ocasión. Tanto la Policía Nacional como la Guardia Civil llevan desde el pasado sábado colaborando para evitar alteraciones de orden público y garantizar la seguridad ciudadana en algunas actividades festivas relacionadas con Halloween. Ambos cuerpos de seguridad reforzarán el dispositivo la noche del martes 31 y el miércoles, que es festivo nacional. En Motril también se establecerá este dispositivo especial compuesto por las Unidades de Intervención Policial, de Prevención y Reacción de Seguridad Privada, Unidades de Atención al Ciudadano, Z, Unidad TEDAX y Unidad de Participación Ciudadana. La subdelegada del Gobierno en Granada Inmaculada, López Calahorro, hace un llamamiento a la responsabilidad individual para que pueda celebrarse la noche de Halloween sin incidente y recuerda a las administraciones locales que realicen de manera rigurosa controles e inspecciones en las fiestas pronamadas en la ciudad, así como en la venta de efectos pirotécnicos y de alcohol a menores, así como de consumo en la vía pública. En materia política, la portavoz de Izquierda Unidad, EQUO, Inmaculada Omiste, presentará el próximo Pleno que se vuelva a instaurar en Motril el servicio de mediación, arbitraje y conciliación en conflictos laborales que se dejó de prestar en la ciudad en 2021. Que se vuelva a dar el servicio de mediación o de conciliación, mediación y arbitraje previo, que hay que interponer previo un arbitraje, una especie de arbitraje que hay que hacer previo, obligatoriamente la interposición de cualquier demanda en el juzgado social. Este servicio se venía prestando habitualmente en Motril y desconocemos las causas, creemos que es por motivos de falta de personal, depende de la consejería, depende de una de las consejerías de la Junta de Andalucía, dejó de prestarse en el año 2021. Habitualmente se prestó en diferentes dependencias, se prestó, por ejemplo, compartiendo oficinas con SEPE y en la última o en su última etapa este servicio de conciliación, mediación y arbitraje para todos los trabajadores, en este caso de manera individual, se prestaba en los juzgados. No sabemos por qué dejó de prestarse en Motril. Omiste considera que Motril no cuente con este servicio es una vuelta atrás. Con lo cual perjudica principalmente no solo a aquellos trabajadores o a aquellos ciudadanos que tienen que interponer una demanda en el juzgado de lo social, porque lo que le obliga es que, aunque el juzgado esté en Motril, se tienen que desplazar de manera obligatoria y de manera previa a la interposición de esta demanda, se tienen que desplazar a Granada para una especie de mediación o arbitraje. Eso es lo que tienen que hacer y es obligatorio, por lo cual todos los trabajadores o cualquier persona a título individual que tiene que hacerlo, tiene que subir. Pero no solo los trabajadores afectados, sino también los abogados. Los abogados tienen la obligación de acompañarlos e ir a Granada, aunque el juzgado de lo social esté en Motril. Para Omiste, esta es una muestra más de la pérdida de peso específico que se está produciendo en Motril en los últimos años. Por lo tanto, Motril en los últimos años está perdiendo muchísimos servicios y esto es lo que nos lleva, no solo a la pérdida de riqueza que deja de venir, porque parecerá una tontería, pero si te tienes que desplazar a Granada, no solo los motrileños con sus abogados, sino del resto del municipio de la provincia, puede ser dinero que deja de entrar en Motril, pero es que además estamos perdiendo la capitalidad de la costa trópica y esto también nos puede afectar o puede repercutir negativamente tanto en la riqueza como en el fomento de empleo. La portavoz de Izquierda Unida EQUO confió en que la propuesta se apruebe por unanimidad en el pleno del martes. Lo que creemos es que desde el ayuntamiento y en colaboración por supuesto con el colegio de abogados pedir a la consejería que se vuelva a dar ese servicio que realmente es necesario y que cubre, que afecta a una amplia gama de ciudadanos y bastantes municipios de Motril para darle ese municipio que como digo venía prestándose hasta el año 2021 en Motril con total normalidad, venían cada 15 días y se podían resolver hasta 20 expedientes de conciliación y que actualmente tienen que desplazarse obligatoriamente a Granada porque como decimos es una fase previa y obligatoria a la interposición de una demanda en el juzgado social. Más de medio millar de personas según la Policía Nacional participó el sábado a mediodía en la manifestación convocada por Motril Espacio Abierto en defensa de la sanidad pública que partió desde la Plaza de las Mercedarias y discurrió por el centro de la ciudad. El presidente de la asociación convocante José Rodríguez afirmaba cuál era el principal objetivo de esta manifestación Reivindicamos una sanidad pública y de calidad que cuando uno habla con la gente lo que manifiesta sobre todo es el abandono el abandono en el que están las citas para las consultas son de 15 y 20 días llegan a tardar y luego las derivaciones al especialista eso ya son eternas hay gente que está esperando revisiones pues del corazón y le tardan pues un año y están ya revisiones que tenían que eran a los seis meses todavía ha pasado un año y no lo llaman. El presidente de Motril Espacio Abierto alertaba de que es evidente la falta de personal en centros de salud y sobre todo en los hospitales. Y los hospitales están exactamente igual los hospitales están vaciados no hay contratación pero no porque no haya médicos sino porque no se abren las listas de espera al menos es lo que manifiestan los médicos cuando hablamos con ellos que si hay médicos pero no abren las listas de contratación. Rodríguez ha lamentado que la solución para reducir las listas de espera sea realizar convenios con clínicas privadas en lugar de aumentar el personal y el equipamiento en la pública. Luego a la vez se está destinando muchísimo dinero a las privadas lo último se ha librado la Junta más de 700 millones para conciertos y convenios eso entendemos que va en perjuicio de la sanidad pública. Dinero es un tema de vasos comunicantes si va a un lado es porque lo estás quitando de otro. En este mismo sentido Enrique Cobo como miembro de Motril Espacio Abierto ha alertado sobre el debilitamiento de los servicios públicos que son la base del estado de bienestar. Está pasando algo no sabemos qué porque no es solo en este servicio público sino que está siendo muchas cosas y desde hace mucho tiempo lo único que pueden arreglar esto es los pueblos deseando y teniendo ganas y teniendo confianza en sí mismos que unidos pueden. ¿Cuál es la respuesta a la que puede ser? Porque está muy desmovilizada la gente de todas maneras me parece una respuesta importante importante que significa no la que deseamos la que deseamos es que todo Motril piense lo que piense y vote lo que vote como una vez hicimos pues sea capaz de desear una sanidad pública de calidad porque si la deseamos Motril y Salureña y Almuñeca en la comarca haremos una sanidad buena para la comarca si de verdad no lo creemos que podemos. Cobo ha incidido en recuperar el espíritu de los motrileños que reclamaron el hospital para seguir defendiendo sus derechos como comunidad. En el pasado se pudo pero no por un líder es mentira porque la gente quiso tenía claro lo que quería y como tenía claro lo que quería peleó por ello y lo consiguió las circunstancias no son iguales ahora quizás sean más difíciles todavía de la unidad de la gente pero la única garantía de que un futuro se ponga al servicio de la mayoría es que la gente camine unida por encima de lo que vote que no lo equivoque nadie que no somos distintos por lo que votamos sino que somos iguales por lo que somos ciudadanos que quieren una sanidad pública una educación pública que queremos unos servicios públicos decentes que queremos una ciudad bonita. Las asociaciones Motril Acoge y Motril Espacio Abierto celebran un círculo de silencio para pedir la paz y poner de manifiesto las dificultades que atraviesan las personas migrantes la iniciativa se desarrollaba el viernes en la Plaza de la Aurora Todas y todos dicen y nos sumamos alto alto al fuego inmediato levantamiento del bloqueo de Gaza alto al genocidio esto es lo más urgente Para obtener una paz que sea auténticamente duradera hay que solucionar el problema de fondo problema que tiene su origen en la opresión y violencia que viene sufriendo el pueblo palestino desde hace 75 años o sea la ocupación colonización y apartheid de Israel contra los palestinos Os informamos que el próximo día 25 de noviembre además de celebrarse el día contra la violencia de género se celebra el día contra la guerra y contra el aumento de los gastos militares en los presupuestos de los estados se organizarán concentraciones y mítines en Europa Estados Unidos y por supuesto el Estado español desde la costa granadina estamos organizando un grupo que irá a la subdelegación de gobierno de Granada los interesados o interesadas podéis contactar con nosotros con la plataforma de la costa granadina por la paz si todos los políticos se hicieran pacifistas vendría la paz que no vuelva a haber otra guerra pero si la hubiera que todos los soldados se declararan en huelga la libertad no es tener un buen amo sino no tener ninguno mi partido es la paz yo soy su líder no pido votos pido votos para los niños de calzo que todavía hay muchos Gloria Fuentes nos parece que ante los acontecimientos a los que asistimos horrorizados el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas ha de asumir su responsabilidad como organismo garante del derecho internacional pidiendo a las partes un alto el fuego inmediato el respeto del derecho humanitario y la liberación inmediata de rehenes y prisioneros al mismo tiempo ha de propiciar urgentemente una conferencia de paz que resuelva la cuestión palestina mediante la fórmula de dos estados para dos pueblos que pondría fin a la ocupación israelí y a la resistencia armada palestina condición sin ecuánime para una verdadera y pacífica construcción de la paz y sociedades democráticas y gritemos todos paremos las guerras por la paz este fin de semana se ha celebrado en el nuevo pabellón del estadio municipal de atletismo la séptima edición de tropicaza y perdiz con reclamo al alba una cita organizada por el club deportivo de caza los tablones con el apoyo del ayuntamiento de motriz el organizador del evento el presidente del club deportivo de caza los tablones miguel sánchez aclaraba que este año la feria de motril ha coincidido con otras cuatro citas en la provincia bueno este año parece que está un poco más flojita la feria y eso se debe a que en 102 kilómetros tenemos cuatro ferias es decir Isna Yó Huetortaja este año Padul por primera vez y tropicaza aquí en motriz bueno pero bueno no vamos mal y vamos luceando el club deportivo de caza los tablones si lo veis pues está currándoselo es laborioso y ya estamos pensando en el año que viene gracias a nuestra alcaldesa nuestro Antonio Escámez a Daniel que se le ha currado este año se le ha currado y que queréis que os diga que la caza no es solo salir al campo a disparar y que también esto es un espacio de entretenimiento y que queréis que os diga que aquí estamos para seguir luchando por la caza y por los cazadores el concejal de urbanismo Antonio Escámez relataba que tras las primeras trabas administrativas de la primera edición esta cita ya se ha consolidado en el calendario cinegético pero la verdad me sorprende la facilidad con la que se hace la feria de la casa ahí con mis compañeros con mi alcaldesa con Miguel que es el alma mate con lo que nos costó por la primera que había que sacar permiso del Zunzuccorre los técnicos municipales en este caso la técnica municipal no hacía nada más que poner pega y pega y pega y hoy ya sale todo con una facilidad terrible la verdad es que si quitamos los técnicos vamos más más rápido y más ligeros y lo hacemos creo que como lo estamos viendo aquí mejor por último la alcaldesa de Motril Luisa García Chamorro también ha insistido en que esta feria convoca un importante número de visitantes lo que repercute de forma positiva en la economía local bueno pues dar las gracias a Miguel como presidente del club deportivo de caza los tablones que son los que promueven que se celebre ya esta séptima edición de tropicaza aquí en Motril el mundo de la caza la verdad es que mueve mueve bastante la economía y es importante que Motril empiece a ser referente también en cuanto a este tipo de ferias como lo hay en Inayor o como ha dicho perfectamente el presidente en otros municipios de la provincia aunque Inayor es siempre la referencia porque es la más antigua pero bueno Motril entendemos que por la ubicación que tenemos por las fechas en que se celebra también tiene la oportunidad de convertirse en un referente como digo bueno pues eso es gracias al trabajo de Miguel y todo su equipo que trabajan durante todo el año ya lo ha dicho el mismo que ya empiezan a trabajar en la edición de la feria del próximo año y bueno esto también hace que vengan mucha gente hemos visto gente que viene de Málaga gente que viene de Almería y al final con la excusa de venir a ver las últimas novedades bueno pues también tienen una oportunidad de conocer Motril así que pues nada darle las gracias al nombre del ayuntamiento el domingo por la mañana entre las actividades propuestas hubo una exhibición de aves rapaces entrenadas para la cetrería el despacho de asesores y abogados Loexis ha cambiado su sede a la calle Río Mundo en los nuevos edificios construidos junto a la Ronda Sur se trata de unas nuevas instalaciones más amplias y modernas que tienen por objetivo mejorar el servicio de los usuarios según explicó Roberto Jodar uno de los propietarios de la marca Loexis asesores y abogados nació hace 20 años nació en principio especialistas en servicios de extranjería y ya fuimos creciendo a temas de asesoría fiscal laboral de empresas y ya posteriormente correduría de seguros entonces hace 9 años se incorporó Encarnia al despacho y ya ofrecemos servicios jurídicos estábamos en calle Tejedores hace poco y ya hemos aprovechado de estar en la inauguración esta zona de expansión de Motril para venirnos aquí y estas instalaciones y poder trabajar aquí La alcaldesa de Motril Luisa García Chamorro acudía a la puesta de largo de la nueva sede acompañada por varios miembros del equipo de gobierno Roberto Jodar comentó que estas nuevas instalaciones permitirán a loexis asesores abogados ofrecer la misma cartera de servicios a sus clientes e incluso ampliarla servicios de extranjería asesoría de empresas fiscal, laboral, contable mercantil ofrecemos correduría de seguros somos una correduría de seguros independientes somos gestores administrativos también colegiados ofrecemos trámites en tráfico los servicios jurídicos somos especialistas en temas de familia accidentes de tráfico en temas jurídicos y en contencios administrativos bien y en principio estamos se compone en total de despachos incluidos los socios 12 personas La alcaldesa Luisa García Chamorro agradecía a los socios de esta empresa que continúen apostando por Motril para desarrollar su negocio y crear empleo Es una alegría como empresarios pequeños empresarios ya consolidados en Motril con más de 20 años de experiencia en el mundo jurídico de la asesoría jurídica pues van creciendo y tienen que trasladarse trasladar sus instalaciones a Río Mundo en este caso bueno pues estamos hablando de los ex abogados con Encarni y con Roberto que se encontraban antes en la calle Tejedores y bueno ahora todas aquellas personas que requieran de su servicio asesoramiento fiscal asesoramiento en materia de seguros como ha explicado perfectamente uno de los socios Roberto o asesoramiento jurídico pues la zona de expansión de Motril aquí en Río Mundo la zona de los ríos pues se los pueden encontrar Luisa García Chamorro también incidía en que servicios como este refuerzan la capitalidad de Motril y digo que es una alegría porque al final Motril sigue siendo capital de la costa tropical no sólo en cuanto económicamente o en cuanto población sino también en cuanto a servicios que ofrece y en este caso bueno pues un servicio más que ofrece no sólo a los motileños y a las motileñas sino a todas aquellas personas de la comarca que ven como en Motril bueno pues pueden encontrar cualquier tipo de servicio que se requiera bueno en cualquier momento determinado de nuestra actividad cotidiana para finalizar la alcaldesa ha pedido a los motileños que apuesten por las empresas locales a la hora de buscar un producto o un servicio tanto Roberto como Encarné han hecho un esfuerzo muy muy importante han hecho una inversión muy importante a la hora de trasladar y poner estas modernas y preciosas instalaciones pero bueno todo el esfuerzo que ellos han hecho de nada servirá si al final vamos buscando asesoramiento en otros despachos fuera de Motril siempre lo hemos dicho que intentemos siempre dentro de las posibilidades de cada uno dentro de las pequeñas y medianas empresas de nuestra ciudad consumir sus servicios El Cristo de Nerina Feli estará el martes expuesto para la devoción en la Iglesia Mayor desde las 10 de la mañana hasta las 2 de la tarde y desde las 5 hasta que concluya la celebración a las 8 con una ecuarestía solemne en acción de gracias con motivo del 80 aniversario de la devoción de esta imagen en Motril Al término de la Eucaristía oficiada por el párroco de la Encarnación José Albadalejo el cronista oficial de la ciudad Domingo López Fernández realizará una semblanza sobre la llegada de esta imagen a Motril y su devoción en el municipio Salimos fuera de Motril para contarles que la playa Puerta del Mar de Almuñécar ha sido galardonada con la bandera de Ecoplayas un reconocimiento que premia entre otras cosas la sostenibilidad y buenas prácticas medioambientales el ayuntamiento que recogió el distintivo en el Congreso Internacional de Playas celebrado en Marbella destacó que esta ha sido la única de la cosa tropical en recibir esta insignia Por otro lado el ayuntamiento de Almuñécar combate con ozono la plaga que afecta a los ficus de la ciudad tras la fuerte racha de viento se han vuelto a retomar e intensificar el tratamiento ecológico junto con los diferentes tratamientos anuales de endoterapia además Almuñécar reabre el parque infantil de El Majuelo tras la reforma integral y una inversión total de 220.000 euros financiados en su mayoría por el plan de fomento de empleo agrario PEFEA dentro de unos días se inician las obras de mejora del parque infantil de Torrecueva y después llegará el del barrio del Moruno y desde el lunes la Casa de la Cultura de Almuñécar acoge la exposición homenaje a la Guardia Civil ayer y hoy que podrá visitarse hasta el 12 de noviembre es una colección particular de Juan de Dios Martín que recoge uniformes de diferentes épocas y objetos singulares desde los orígenes de la Guardia Civil hasta la actualidad y otro apunte más la asociación Granada Más celebra en Hítrabo la primera edición del gastrofestival con sabor tropical la iniciativa se ha desarrollado durante el fin de semana con un gran éxito que hace presagiar la segunda edición de este evento el presidente de la asociación Granada Más Juan Manuel Fernández destacaba la gran asistencia de público a todas las actividades con las actividades que hemos programado esta mañana pues la verdad que hemos tenido un resultado magnífico por la asistencia de público a las tres actividades que hemos planificado esta mañana casi en paralelo tanto a la cata de aceite como al show cooking de recetas clásicas y trabeñas como ahora en el concurso de chotos que ahora como podéis ver están degustando en tapa el choto que han realizado los distintos participantes al concurso y la verdad que se puede comprobar que la asistencia es impresionante es magnífica y la verdad que en las distintas actividades que hemos programado podemos tener una asistencia buenísima ya digo que estamos muy contentos muy satisfechos de cómo está desarrollándose este primer gastrofestival con sabor tropical que para ser la primera vez que lo estamos haciendo que lo estamos realizando pues podemos sentirnos realmente satisfechos muy contentos con el resultado por su parte el integrante de agrodifusión y agroradio Antonio Navarro destacó lo acertado de este tipo de iniciativas he sido seleccionado para ser miembro del jurado de este concurso de hacer choto choto al estilo de Itrabo Molviza Granada sobre todo choto al ajillo luego cada uno le da su toque especial bueno y voy a contar un poco cómo va a ser el proceder del jurado aquí están los otros dos miembros del jurado Francisco y María y bueno somos las tres personas que vamos a ser encargadas de elegir los tres mejores chotos cocinados aquí no hay un ganador son los tres mejores bueno pues ¿qué es lo que vamos a valorar? primeramente la textura de la carne que esté tierna el sabor que no tenga rejumbre que no tenga rejumbre a choto en este caso y sobre todo también el aliño el alcalde de Itrabo Antonio Carrascosa hizo un repaso por algunas de las actividades de este gastrofestival comenzamos el viernes con una convivencia con los niños donde se les empezaron con talleres artesanales de bollería chocaletería y en estos días hemos tenido pues espacio tanto como digo para niños como para mayores hemos tenido masterclases clases de comida en directo cata de cerveza de vino etcétera y hemos tenido comidas populares con la idea de la idea nuestra era un poco compaginar la comida tradicional la receta tradicional de aquí del pueblo de Itrabo con nuevas maneras de hacer con nuevos procedimientos con nuevos ingredientes pero siempre teniendo en cuenta también la la materia prima nuestra nosotros sus tropicales creo que hemos conseguido ese objetivo y por lo tanto estamos muy satisfechos de esta jornada y creo que también hemos tenido mucha asistencia de gente de aquí de la comarca el evento además contó con la animación de una charanga y y El festival también contó con varios conciertos, entre ellos el de Alfredo Rodríguez. Durante el fin de semana los presentes pudieron disfrutar de distintas degustaciones, comidas, catas, mercadillos de productos de la zona, conferencias, demostraciones de cocina, talleres y juegos infantiles, entre otras iniciativas que hicieron las delicias de los presentes, como demuestra el hecho de que todas las actividades estuvieran repletas de público. Todas estas propuestas eran gratuitas. La Agencia Estatal de Meteorología pronostica para mañana cielo poco nuboso, aumentando nuboso de sur a norte, con posibilidad de precipitaciones débiles más probables cuanto más al sur de la provincia. Temperaturas sin cambio, así en Motril oscilará entre los 13 y los 21 grados. Viento será de poniente durante la mañana. Y aquí termina Diario Comarcal por hoy. Muchísimas gracias por estar al otro lado.